¡Suscríbete al canal! Un caballo y un árbol que sube hasta el cielo Y una vaca azul, una vaca azul Unas flores moradas, un pato, unos monos y ahí vivo yo Y una vaca azul, una vaca azul Unas flores moradas, un pato, unos monos y ahí vivo yo Jujujú, dijo el monito, cua, 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 ya cantó el pato Mumumú, dijo la vaca Jujujú, dijo el monito, cua, 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 ya cantó el pato Todos jugamos un rato Hasta que el sol se durmió Música 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 Música